Hola, soy Leiris San Vicente, soy investigadora de la División de Salud de Tecnalia y estamos aquí en la feria Food for Future para mostraros uno de sus equipos de encapsulación. En este caso utilizamos un método por vibración, pero también trabajamos con métodos de corte mecánico o por técnicas de spray dryer, lo que nos permite estabilizar diferentes ingredientes, nos permite alargar la vida útil de ciertos alimentos, enmascarar aromas o incluso permitir que un determinado ingrediente se libere en un momento concreto en nuestro proceso digestivo, por ejemplo. Tenemos varias muestras de cápsulas y os invitamos a pasar por nuestro stand para que veáis en directo cómo funciona nuestro equipo.